Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Kerem Bursin se ha erigido como un fenómeno imparable en el mundo del entretenimiento. Ha dejado una huella imborrable en la industria gracias a su carisma y talento. También creó un lugar en el corazón de cada fan que logró conectarse con sus comentarios. Y si algo tiene el actor es un enorme público que lo apoya. Kerem Bursin ha recibido numerosos premios y reconocimientos en su carrera hasta el momento. Por su magnífica interpretación en la gran pantalla. Esto es exactamente lo que lo convirtió en una referencia para los nuevos actores. Pero más allá de los premios y reconocimientos obtenidos, recientemente ha conseguido nuevos éxitos. Un portal que comparte todo sobre series de televisión. Según afirma en su comunicado, realizó una encuesta en la que destacaron a los actores masculinos más populares de la pantalla. Si bien en la lista aparecían los nombres de Kerem Bursin y otros artistas que destacaron esta temporada, el público eligió a su favorito, Kerem Bursin, que refuerza su influencia en las pantallas y plataformas digitales. Fue el nombre más votado del medio turco. Publicado recientemente, eliminó a los actores masculinos de la serie y se convirtió en el mejor actor de la temporada. Me quedé, comentó. Kerem Bursin ha recibido numerosos premios y reconocimientos en su carrera hasta el momento. Por su magnífica interpretación en la gran pantalla. Esto es exactamente lo que lo convirtió en una referencia para los nuevos actores. Pero más allá de los premios.